Oliver Sonne lanzó potente crítica a Cristian Cueva tras sus primeras palabras al pisar suelo peruano. Pedro Gallese se tiene fe y confiesa que Perú va por todo a la Copa América. Bienvenidos a un video más aquí en vuestro canal. Yo soy Christopher y así empezamos con las mejores novedades futboleras aquí en Gol Viral. Pedro Gallese se motiva para la Copa América. Buscaremos recuperar la confianza que perdió el grupo. El portero de la selección peruana confía en que la bicolor tendrá un buen papel en la Copa América 2024 en Estados Unidos. La selección peruana será parte de la Copa América 2024, la cual dará inicio el 20 de junio y terminará el 14 de julio con la gran final en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. En la Copa América, Pedro Gallese está convocado por el director técnico de Perú, Jorge Fossati, y el popular Pulpo, que se desempeña en el Orlando City SC de la MLS, habló en la previa de lo que serán los amistosos contra Paraguay y El Salvador. Los mismos servirán de preparación para la cita continental. Siempre participar en una Copa América es bonito. Ahora que vamos a ir buscaremos recuperar la confianza que ha perdido el grupo. Juntarnos en estos días va a ser bueno y después tocará afrontar las eliminatorias. Remarcó a F, el guardameta de la selección peruana. Por otra parte, dio cuenta de cómo se encuentra a nivel individual. En lo que tiene que ver con clubes, el popular Pulpo destaca, pese a que su equipo no está en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la conferencia este. Creo que estoy en una edad de madurez, ya con bastantes partidos encima, con roce y campeonatos internacionales. Uno trabaja para seguir mejorando y seguro que voy a dar lo mejor de mí, indicó. Por último, Pedro Gallese remarcó la dificultad que tiene la selección peruana para pasar a los cuartos de final de la Copa América por los rivales que tiene al frente. Es un grupo difícil con selecciones bastantes competitivas. No solo creo que tenemos jugadores con mucha experiencia con Copas América, es un orgullo para mí cantar el himno. Yo estoy agradecido con mi selección. Gianluca Lapadula es muy importante para nosotros y que siempre motiva, dijo el guardameta. La última Copa América de la selección peruana. Hay que tener en cuenta que, en la Copa América que se viene, el equipo de todos es parte de Grupo A junto al campeón del Mundial, Argentina, Chile y Canadá. En su última participación con Ricardo Gareca en la dirección técnica en el año 2021 en Brasil, el cuadro nacional quedó en el cuarto lugar. Por el tercer puesto cayó a manos de su par de Colombia. La reflexión de Oliver Son con respecto a la disciplina. Mi trabajo es dormir temprano, no salir de fiesta y no tomar. El nuevo futbolista de la selección peruana cuenta con una visión única del rigor y orden a diferencia del resto. Entiende que todo lo que hace fuera del campo es como parte de su profesión. Una de las características más resaltantes y loables del carácter de Oliver Son es su compromiso con todo aquello que implica su crecimiento como deportista. Su sentido del deber se ha visto manifiesto cada fin de semana representando a Silkeborg IF, donde es considerado uno de los deportistas más queridos e importantes. Ha sido tal su obligación con el CIF que no solo se ha prestado para labores defensivas puntuales, sino también ha ofrecido una versión ofensiva clave que devino en la consecución de una histórica Odset Pokalen. Su responsabilidad, incluso, va más allá de lo deportivo. Una buena prueba de ello fue cuando aceptó, con una fiel convicción, la propuesta para defender la selección peruana por encima de su identificación con Dinamarca. Tuvo dudas, pero con el apoyo de su familia se mantuvo firme hasta trasladarse a la tierra de su abuela materna, donde sin mayores explicaciones se transformó en una especie de ídolo entre las multitudes. La gran mayoría de peruanos explica que el amor descontrolado por Son radica en su compromiso inmediato para con la nación y sus valores tradicionales, pero para Oliver exista algo más importante que le ha permitido alcanzar el éxito, el rigor en el día a día. La disciplina, fundamental en SONE, Oliver reconoció en contacto con Zincasset, que desde siempre ha contado con una visión única de la disciplina y la aplica con mucha precisión en su etapa deportiva. Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él. Jugaba fútbol así no me pagaran, siempre estaba en la cancha, entrenando, intentando mejorar, porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas, por eso me pagan, detalló. Así las cosas, desde su perspectiva, mi trabajo es dormir temprano, tomar mucha agua, hacer todo, comer sano, no salir de fiesta, no salir a tomar. Aunque precisó que sí puedo divertirme con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. En eso estoy concentrado, por eso me pagan. Tú, a ver, escuchas, analizas un poco lo que habla, por ejemplo, con relación a Quispe, y ya te lo hice, no como el compañero que, o sea, cuando te pregunta un compañero, no, pa, te pones el cassette y listo, ¿no? No, 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 no. O sea, acá dicen, no, esto no tiene el biotipo, pero tiene otras condiciones, otras cualidades, esto hace los comparativos con Cueva, o sea, ya en un amplio margen, ¿no? No, 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 a ver, la respuesta no es una devolución por cumplir, sino realmente hay una respuesta genuina detrás. Y la piensa, la analiza y la lanza, ¿no? Sí, porque además esa honestidad o ese análisis, creo que viene como apoyado por la experiencia, o sea, él ha asumido la experiencia y la carrera que ha hecho, y o sea, ya la ha asumido y la ha interiorizado de tal forma que hoy habla así, ¿no? Totalmente. A mí lo que me gusta es confirmar también esta simbiosis que va a tener Cristian Cueva con Piero Quispe, ¿no? Que nosotros hablábamos un poco en el panel hace unos días cuando nos preguntábamos también acerca de la convocatoria de Cristian Cueva, y yo siento que cada que van declarando uno a uno en conferencia de prensa y más, resalta, ¿no? La importancia que tengas a un Cueva cerca, sobre todo, a Piero Quispe. A mí me han dicho que no lo descarte. No, pero ¿tú lo ves jugando? O sea, yo no lo sé, pero si me han dicho que no lo descarte, o sea, que tiene ni idea, ¿no? No, no, claro, no, yo creo que hay una intención, pero es que yo no lo veo. Yo dentro de los 26 no lo veo. Sí, o sea, hace los amistosos, me dijeron. No, los amistosos sí, ¿ah? Pero es que es un proceso, si ya te juegan los amistosos y está bien físicamente porque no va a jugar. Pero yo lo veo, mantengo mi teoría conspiranoica que dije la pasada, para mí sí. Y pregunté, me dijeron, es parte de un poco. O contra El Salvador, pero yo honestamente no lo veo dentro de la lista 26. Pasa que Fossati es egista. Pero es que, o sea, Fossati ha sido claro con eso, ha dicho, si está para ir, va a ir. Punto. O sea, el interés de que tiene Jorge con él es clarísimo. No, es que puede no estar, inclusive, en la lista 26, pero acompañar al grupo. Claro, pero yo creo que la idea, o sea, lo que él quiere es que juegue. Para mí lo que él quiere es recuperarlo pensando en septiembre. En septiembre, que agarre el club. Los brazos se acortan en buena hora, pero se me hace inverosímil un jugador sin club con una lesión en la rodilla de ocho meses, de nada a ir a la Copa Med, no lo veo. No lo veo. Pero si se da bienvenido, pero no, hay cuestiones de situaciones, bueno, no era un tema simple, era una rotura. No es el juego que va. Yo también, porque si no, no lo convoco. No es el juego que va. O sea, si no, no lo convoco a los amistosos. Queda tanto para septiembre, en todo caso, que puede seguir entrenando en Piedena solo, al margen de una convocatoria donde tenga 21 futbolistas. Amistoso no, se está jugando. El espaldarazo de confianza que le da Fossati a nivel mediático. Claro. Es, o sea, no es de casualidad. No es de casualidad. Te acabo de decir un mensaje, justamente hablando de esta situación de que 26 o no. No seas sapo, no mires la fuente. Pero te han dicho off the record o onda record. Ya lo vi. Off the record o onda record. Lo que me dicen es, esto, los estoy viendo. Ah. Los estoy viendo. Ojo que Paolo Reina no va a ir a pasear. Sí, claro. No, a ver, me encantaría. Paolo Reina creo que tiene toda la capacidad. Yo le creo a la fuente. Ya la vía. Ojo que Paolo Reina no va a ir a pasear. A pasear no va nadie. Yo le creo a la fuente. Nadie de los convocados va a pasear. Bueno, si va, no va a ir a pasear. Pero lo que yo te diría, además, es que esa banda está, no quiero utilizar la palabra floja, pero hay una diferencia abismal hoy entre banda derecha y banda izquierda. López y Trauco no están pasando un buen momento. Si es momento de ganar el puesto, a la Reina es ahora. Ahora. Pero esos amistosos tendrían que ser una ratificación de que entonces no va a pasear, ¿no? Entonces, por ahí puede venir las principales sorpresas. Claro, lo bueno es que Paolo Reina está recuperando el nivel que le recordamos en el 2022, ¿no? Claro. Bueno, con la Bahía y con Lorenzo. Dentro de los convocados en esa posición, o sea, es el que más rodaje tiene, Ori. Ah, claro. Porque dejó de jugar la semana pasada, ¿no? Ah, bueno, claro. Y López jugó a poco. Sí. Exacto. Además, este... Y tomó 11 partidos esta temporada para Paolo Reina. Además, Feyeno le acaba de contratar a un lateral izquierdo. Ah, ¿otro más? Porque todos los años le contratan a un lateral izquierdo. Sí, le contratan a un lateral izquierdo. Bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes con las declaraciones de Oliver Sones sobre Cueva y su presente en la selección peruana? Déjanos sus sensaciones, mis crack futbolero. Hasta un próximo video.